Hola a todos y bienvenidos al canal de Sociem UPC. Soy el Dr. Percy Mancilla del curso de cirugía y en esta sesión aprenderemos a realizar puntos colchonero horizontal o conocido como puntos en U. Para la práctica de suturas es recomendable que tengamos un instrumental mínimo básico, un porta agujas con su cremallera en forma adecuada, una pinza de disección que puede ser con uñas o también podríamos emplear o algunas sin uñas y una tijera mayo recta que nos permita cortar los hilos en forma adecuada. También debemos contar con el hilo de sutura adecuado para cada tipo de piel que vamos a atender. No olvidemos de la bioseguridad, el uso de guantes, el uso de mandil, lavado de manos previamente antes de nuestras tareas y también en este caso vamos a utilizar el modelo animal que es la piel de cerdo preparada para esta práctica. Para suturar una herida es importante que tengan en cuenta que previamente debe haber una limpieza con agua y jabón de la misma. También se debe colocar anestesia local infiltrando silocaína o lidocaína al 2% alrededor de la herida. Si la herida ha sido producida por algún objeto contundente en la comunidad, debemos cerciorarnos previamente de revisar el interior de la herida, que no queden partículas extrañas, esquirlas o cualquier objeto. Esto va a interferir con la cicatrización o va a producir una infección innecesaria. Por otro lado, les voy a recomendar que al colocar la aguja en el porta agujas, observen que ésta sea tomada en el punto medio o el tercio medio de la aguja y en el extremo más distal del porta agujas. De esta forma, la punta de su aguja va a tener mayor resistencia y mejor dirección cuando haga los pasos de sutura. También es importante que puede tomar el porta agujas de esta forma como si fuera el mango de una raqueta, porque si usted utiliza colocando los dedos en los ojos de la pinza, va a obtener un cansancio más fácil y un debilitamiento de sus pasos quirúrgicos. Para hacer un punto colchonero horizontal, montamos la aguja como lo hemos hecho para el punto simple. Cojo un labio de la herida y hago la primera parte transfixiando el punto hacia mi lado. Cojo el segundo labio y termino de hacer la aproximación de la aguja. Recojo la aguja y ahora voy a retornar invirtiendo la posición de mi aguja, alejándose del plano donde estoy yo. Y vamos a retornar formando una letra U en realidad para completar el punto. Esto es lo que se conoce el punto colchonero horizontal, porque al final los puntos van a parecer paralelos u horizontales en relación al eje mayor o longitudinal de la herida. Este punto es muy útil para las zonas de tejido donde haya mucha tensión, porque este punto va a ser, es un punto evaginante, es decir, los labios de la herida se van a mostrar hacia afuera para prevenir una invaginación que pudiera dar una mala cicatrización de la herida. Hacemos dos vueltas, primer nudo, segundo nudo y otra vuelta para el tercer nudo. Cortamos y vamos a proceder a seguir haciendo un segundo punto. De esta forma vamos construyendo puntos de eversión en la sutura con el colchonero horizontal. Estos puntos son recomendables para zona como tejido de la espalda o áreas donde haya mucha tensión en el proceso de cicatrización. También con este punto puedo disminuir el espacio del espacio que puede existir en los planos profundos. Hago el segundo paso, recojo la aguja y luego retorno hacia el lado inicial. De esta forma estamos completando el segundo punto colchonero horizontal. Cuando terminemos de confeccionar el nudo, que en el primer paso es una, dos vueltas y hacemos el primer lazo, una vuelta, segundo lazo y una tercera vuelta para completar nuestro nudo. Como ustedes se dan cuenta, el sentido del punto va quedando horizontal y paralelo a la línea longitudinal de la herida. Por eso se denomina puntos colchoneros horizontales. Y en cierta forma están observando como se evierte los labios de la herida hacia afuera. De esa forma logramos un resultado cosmético más apropiado. Para retiro de puntos, cogemos uno de los extremos del nudo que hemos confeccionado y vamos a cortar el lado de la piel que más se aproxime al borde superior. Cortamos de esa forma, disminuimos la posibilidad de que ingresen detritus hacia el interior de la herida. Retiramos un punto y luego procedemos con el siguiente. Cortamos un extremo, solo un extremo, y luego jalamos para que retiremos todo el punto en su totalidad. Espero que este contenido haya sido útil para ustedes. Continúen practicando, los esperamos en una nueva oportunidad. No olviden de seguir a Sociemo PC en sus redes sociales para conocer los nuevos videos de MedPractice. ¡Gracias!